Nosotras, hola, buenos días, mi nombre es Norma Valdés y nosotros representamos a... ¡Norma! ¡Uh! ¡Bravo! ¿Qué horas son? Nos quedan dos minutos y vamos escuchando música y en dos minutos iniciamos, ¿sale? ¡Uh! ¡No! ¡Finala chicas! ¡Finala y aclaro! ¡Let's go! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! 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 ¡ hanya David! ¡Eso es! ¡Uh! ¡Marcha, marcha, marcha, eso es! ¡Un paso hacia el frente chicas! ¡No! ¡Gracias! 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 Bueno, entonces otra vez, buenos días, nosotros representamos a... Gracias por vernos y vamos a iniciar, chicas. ¡Gracias! Tres. Frente. Dos. Tres. Trotón. Dos. Uh-huh. Dos. Voy a llevar un bracito arriba. ¡No se quede el brazo! Uh-huh. Tres, tres, zap, zap, go. Dos, 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 tres, dos, al frente, go. Dos, dos, tres, dos, al frente, go. Dos, tres, dos, al frente, go. Dos, tres, voy a abrir, cerrar, ya, voy. Dos, dos, tres, dos, al frente. Dos, tres, dos, al frente. Dos, tres, cuatro, tres, dos, al frente. Dos, tres, cuatro, tres, dos, al frente. Dos, dos, tres, abro y cierro. Dos, tres, al frente. Dos, tres, al frente. Dos, tres, rodillas. Dos, tres, atrás. Dos, tres, detainement eninspiring. Dos, tres, al frente. Dos, tres, al frente. Dos, tres, al frente. Dos. Dos. Dos, tres, al frente. ¡Suscríbete! 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 3, 2, 3, 6, doble. Seis, dos, tres, dos, tres, dos, cuatro, tres, dos, cuatro , tres, dos, diez y cuatro. Woo-hoo. 5, 6, 7, 8, 11... hierro 3 2 1 2 2 3 2 3 2 ¡Jú! ¡Jú! ¡Mira! ¡Mobre! ¡Miedo! ¡Jú! 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 ¡Atrás! ¡Mobre! ¡Miedo! 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 ¡V baik! Poröstura Dos Dos Tres Topren Dos Segredo Dos Nove Super Mañana Dos Suño Un momento Sobre Y otra ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Lo giro! ¡Tres! ¡Derecha! ¡Dos! 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 ¡Lo giro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! 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 10, 2, 3, 2, izquierda, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Gracias!